Bienvenidos a Español en Verde. En las lecciones anteriores hemos visto dónde se colocan el pronombre de complemento directo e indirecto en la oración, pero ¿qué sucede cuando ambos están en la misma oración? Pues es muy sencillo. El pronombre de complemento indirecto siempre va adelante del pronombre de complemento directo. Carlos me ha contado un secreto. Carlos me lo ha contado. Sara te ha dejado los deberes en la mesa. Sara te los ha dejado en la mesa. Y además las reglas son las mismas que por separado. Si sólo hay un verbo y no es un infinitivo, un gerundio o un imperativo, si el único verbo es un infinitivo, un gerundio o un imperativo, van detrás, juntos, formando una sola palabra. ¿Qué vas a hacer con la manzana? Comérmela. ¿Cómo has podido comprarme tanta ropa? Comprándotela las rebajas. Quiero que leas a tu hermano los cuentos. Vamos, léselos. Si en la oración hay más de un verbo y uno de ellos es un infinitivo o un gerundio, los pronombres pueden ir delante del verbo conjugado o detrás unidos al infinitivo o al gerundio formando una sola palabra. Es opcional. Pero atención, los pronombres van seguidos. ¿O van los dos delante? ¿O van los dos detrás? No pueden separarse. Y para finalizar, una regla importante que debéis saber. Delante de los pronombres lo, la, los y las, los pronombres le y les se transforman en se. Pedro ha devuelto el coche a Susana. Pedro le ha devuelto el coche. Pedro se lo ha devuelto. Raquel va a regalar su bicicleta a su hermana. Raquel le va a regalar su bicicleta. Raquel se la va a regalar. Los abuelos han comprado regalos para sus nietos. Los abuelos les han comprado regalos. Los abuelos se los han comprado. El cartero les ha entregado los paquetes. El cartero les ha entregado los paquetes. El cartero se los ha entregado. El cartero les ha entregado. Caltero les ha entregado el coche. Los abuelos le va a regalar su bicicleta. La regla se le va a regalar su bicicleta. Gracias.